Liturgia de las Horas Tiempo de Cuaresma Martes Santo Salterio 2 30 de Marzo Hora 9 Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Himno Ojos de aquel publicano hasta la tierra caídos El Dios de la luz os mira, miradle con regocijo Mano que pide clemencia hiriendo el pecho contrito El Señor te abre la puerta de su pecho compasivo Lengua que en bajo murmullo dices tu dolor sentido El juez que sabe juzgar ha escuchado complacido Padre del octavo día glorioso siendo propicio perdónanos purificanos por el honor de tu Hijo Amén Salmodia Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia Libreme Dios de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo Salmo 125 Dios, alegría y esperanza nuestra Cuando el Señor cambió la suerte de Sion nos parecía soñar La boca se nos llenaba de risas la lengua de Cantares Hasta los gentiles decían El Señor ha estado grande con ellos El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negué Los que sembraban con lágrimas cosechan entre Cantares Al ir iban llorando llevando la semilla Al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Salmo 126 El esfuerzo humano es inútil sin Dios Si el Señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles Si el Señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas Es inútil que madruguéis que veléis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores Dios lo da a sus amigos mientras duermen La herencia que da el Señor son los hijos Una recompensa es el fruto de las entrañas Son saetas en mano de un guerrero los hijos de la juventud Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Salmo 127 Pad doméstica Pad doméstica en el hogar del justo Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida Que veas a los hijos de tus hijos Paz a Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia Libre me dio de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo Lectura breve de la primera carta a los Corintios 1 25 27a Lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres lo necio del mundo lo ha escogido Dios para confundir a los sabios Adoremos el signo de la cruz por el que recibimos la salvación Oremos Dios todo poderoso y eterno concédenos participar tan vivamente en las celebraciones de la pasión del Señor que alcancemos tu perdón por Cristo nuestro Señor Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Amén